Lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. ¡Qué buen copero! ¡Qué bien le pega! ¡Un golazo! ¡Gol! 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 Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada. ¡Qué bien se sacó el disparo! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Pareció falta y el árbitro la señala. Ha bajado muy bien a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto. ¡Lo intenta! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! Cada vez les pinta mejor el partido. Sin palabras, estoy sin palabras. En esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Parece que los han dejado aturdidos. Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden quedar más. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. ¡Prueba el disparo! ¡Una parada de reflejo! ¡La manda arriba! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡La presión es asfixiante en este momento! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Frae! Mete el pie y se lleva la pelota. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Gran juego de toque! El Barcelona está dejando clara sus intenciones con tantos hombres anclados arriba. ¿Están al acecho? Sin duda, sin duda. Vamos, está cantado. Van a salir disparados con la pelota hacia el área contraria en cuanto puedan, seguro. El Barcelona trata de crear juego. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Se hace con ella! Messi, que nos ha dejado una asistencia de gol. Y desbarata su ataque. ¡No! ¡No! Está perdiendo la pelea. ¡Remata! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Suscríbete!